Hay una fuga de agua ahí en toda la mitad de la calle, aquí en la 46 conventura, ya lleva eso más de un mes, un mes y medio, hermano, y aguas ha venido y que a tomar cotos y eso, y nada, que han dado solución a ese tema, hermano, les cuento que es preocupante porque ya la vía, lo que va a hacer es que todo eso se va a humedecer y va, de pronto la vía puede ceder, hermano, y puede haber una, puede haber una emergencia, cualquier situación, hermano, que la comienza a ceder el pavimento, y eso, hermano, y hasta ahora aguas de Barranca Bermeja no han dicho absolutamente nada, ya va un mes y medio de ese tema. Gracias.